Yo, el rapero de sangre gitana, ¿cómo? Porque son muchos los que dicen tener flow y pocos los que lo demuestran Así que ahora sentaros y escucharos al verdadero pionero en esta zona Desde los bloques sindicales Buh, Gypsy, gitano al 100%, tengo lírica masiva Y claro pensamiento en esto si el que tiene es lo más verdadero Hay muchos que cantan pero si los son veleros Y ya puedo notar con la mesa y con la mirada la envidia que me tienen Y no es cosa rara pues ya estoy acostumbrado a dar credos a destacar La rabia que me tienen es muy fuerte pa' aprovechar A ellos se les come la rabia el saber que estoy bueno de verdad Sueñan en sobrepasarles pero en su mente eso quedan A ellos se les come la rabia el saber que estoy bueno de verdad Sueñan en sobrepasarles pero en su mente eso quedan Místico Como el fumamento guarda sus estrellas y el sol entreguete aquel que lo observa Yo sigo guardándome de la hipocresía y aplastando aquel que me reta Porque hacia el camino a la fama yo se que me queda mucho para llegar Pero mi estilo y mi flow ya me sobran razones sobre para continuar Con un soldado en la guerra intenta sobrevivir Yo le pongo oídos gordos a todo lo que se diga de mi Y si puede ser que tu seas un MC La M en la cine es de Mamón y la T de Capurín Y la verdad predico mío yo no se ve yo mierda ronea Y la verdad predico me ha quitado y en esto mejor que yo sea Pero si yo me ha dado el don es pa' prestarlo pa' callarlo Ahora todo el mundo va a Gipti Quiere que ocupármelo Y no, no, no se cree que tus palabras a mi me ha de callar Que más están excluyendo pa' lo mío mejorar Pero yo mismo en Ben Ven, Jad, intento Gipti que es de Mamón Donde vosotros os quedan yo ya estoy harto de pasar Así que deja de intentar sobrepasarme el atento a lo que canto Puede ser que en un futuro el gitano se enseñe algo Así que arrastrarnos como un puerco por el barro A ver de pronunciar mi nombre, la boca, la barra A pesar de los obstáculos yo sigo avanzando Un gesto feo y morirse en el acto A mi no me habléis plantina si yo sé de que estoy hecho Y lo aguanto En esto yo soy el bajo Y lo que os de rabia no podéis cambiarlo A ellos se les come la rabia El saber que soy bueno de verdad Sueñan en sobrepasarme Pero en su mente eso queda A ellos se les come la rabia El saber que soy bueno de verdad Sueñan en sobrepasarme Pero en su mente eso queda Ya funciona Y con sus oídos Para que te vuelvan meloso El que a ti te causa el odio Para la nena, mi amigo El más gostoso Porque lo que yo tengo primo Ni se vende ni se compra Si tú entiendes eso Sabes ya como la cosa Y aunque no seas famoso A tu nena le encanta Cuando el gita no le roja Yo soy el que hace que te ponga Fuera de tu castilla Por el flow que yo tengo Hay muchos que quisieran Quitarme mi espía Pero quiero que conformarse Tan solo con desearlo Pues ellos son estrellas Y yo el que opaco El flow que yo tengo Coloquico viene fuerte Desplizando Tan a cero 100% Con soliglete La levanta La levanta La levanta El rapero de sangre gitana Gigi Gypsy Porque en esta vida Hay unos que nacen estrellas Y otros estrellados Y en este juego Ya se sabe quién es la estrella Directamente Desde los bloques sindicales Figuera Pa' que está chendo Sobrao de flow El rapero de sangre gitana 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 Gracias por ver el video.